Y anteriormente le estábamos hablando sobre el homenaje a María Victoria durante el Festival de Boleros. Pues el día al fin llegó y nosotros estuvimos presentes de primera mano. Aquí tenemos todo lo que pasó. Fue en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris donde se le rindió un merecido homenaje a María Victoria durante el Festival Mundial del Bolero. Sin embargo, a su llegada a este recinto, personal del lugar evitó que los medios de comunicación se acercaran a ella. Señora María, ¿cómo se siente este gran homenaje? Más tarde prometieron brindar unos minutos para que la prensa platicara con la cantante. Ahí externo su sentir sobre este evento donde reconocieron su exitosa carrera. Muy contenta y muy feliz. Contenta y feliz. Muy bonito. He tenido muchos homenajes, pero unos de estos son también bonitos. Feliz de haber colocado el bolero como uno de los géneros más queridos por el público. Pues un éxito más en mi carrera. Con mis compañeros sobre todo y la oportunidad que nos han dado para estar con todos ustedes. Seguridad del Teatro nos retiró del evento y cerraron sus puertas. Pues mira, muy cuidada la señora. Felicidades a la querida María Victoria. Le mandamos un besito. Te quiero decir algo. Rodrigo de la Cadera, que es el organizador, estuvo dando lata y dando lata. De que recibanme y apoyenme y anuncienlo y demás. Y uno lo hace. O sea, ¿por qué? Porque creemos en la libertad de expresión, en ayudarle a promocionar a los artistas sin un solo centavo. Este señor Rodrigo de la Cadera es un joven bolerista, que es el que organiza el Festival del Bolero y canta muy bien. Pero me parece de quinta que a la hora de su evento, pues simplemente corre a la prensa. Y el día de mañana va a decir que él no supo nada, que él no se enteró, que él no lo sabía. Que fueron otras personas, que fue el encargado de prensa, que va a hablar con él. ¿Sabes qué, Rodrigo? Yo creo que no debe de haber otra contigo, porque contigo siempre es lo mismo. El maltrato a la prensa, el menosprecio a los medios de comunicación. Porque él escribió un artículo, lo escribe en Organización Editorial Mexicana, donde habla de que la prensa de antes fue mucho mejor que la de ahora. ¡Qué bueno! Pues ve a la tumba y habla con ellos para que te apoyen en tu próximo Festival del Bolero. Oye, y te digo una cosa, también tuvimos aquí, acuérdate de invitados a Jazz de Bael, vino Daniel Río Lobos, y venían únicamente a anunciar el evento. Exactamente, veníamos. Le regalamos horas, o sea, mucho tiempo, minutos, que cuestan cientos de miles de pesos para que salgas con la patanería de correr a la prensa. Como a ti la prensa ni te va a pelar ahora menos todavía por Patal y la gente que trabaja contigo igual de Patal. Muy mal. Oigan, pero felicidades a Doña María Victoria y al Coque Muñiz, que también fue... Ella se merece... ¡Bravo! ¡Bravo, Doña María Victoria! Y la entrevista, la entrevista, la entrevista, fíjate. El minuto, el minuto. Y mi Coque también, ¿eh? Y mi Coque también, que estará aquí el miércoles. Pero con este muchacho, Rodrigo de la Cadena, pintamos nuestra... Bueno, yo pinto nuestra... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.